Atención, esta es una noticia de última hora. Una situación de extrema violencia sacudió el recinto San Gil, ubicado en la vía San Borondón, en el Cantón de Guayas y cercano a Guayaquil, este 15 de abril. En un ataque sin precedentes, una volqueta y dos vehículos particulares interceptaron a cuatro agentes de la Policía Nacional, desatando una mortal balacera que dejó un saldo trágico. El enfrentamiento armado estalló cerca de las 11 de la mañana, cuando los agentes regresaban hacia Guayaquil. Según información preliminar, fueron sorprendidos por los atacantes quienes bloquearon su paso en la vía y abrieron fuego con fusiles de alto calibre. El resultado fue desgarrador. Dos policías perdieron la vida en el acto, mientras que otros dos resultaron gravemente heridos. Además, se reporta una tercera víctima, presuntamente uno de los atacantes, cuya identidad y estado de salud aún están siendo confirmados. Los responsables del atentado emprendieron la huida a bordo de una camioneta de color rojo, dejando tras de sí un escenario de caos y desolación. La Fiscalía ha iniciado una investigación exhaustiva sobre este acto de violencia, catalogado como un asesinato cruel y premeditado contra miembros de la Fuerza Policial. En el lugar del suceso al interior de los vehículos involucrados, sellaron dos armas de fuego y municiones, declaró un representante de la Fiscalía, quien confirmó el inicio de investigación previa de oficio. La noticia ha conmocionado a la comunidad, generando un llamado urgente a reforzar las medidas de seguridad en la zona y garantizar la pronta captura y enjuiciamiento de los responsables de este acto de barbarie. Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que haya sucedido en este caso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!